¿Qué tal amigos y amigas de YoInfluyo.com? La batalla por la publicidad en dispositivos móviles ha comenzado y esto realmente no es una novedad. Desde hace tiempo Google y Apple se han lanzado con todo para conquistarla. Apple compró 4 wireless mientras que Google su similar ad móvil. Pero vale la pena cuestionarnos qué tan rentable es y hacia dónde va. Me gustaría empezar distinguiendo entre lo que es la publicidad en internet y la publicidad en dispositivos móviles. La primera es aquella que encontramos en la red a través de nuestro navegador, mientras que la segunda es la que nos llega a través de nuestros dispositivos móviles precisamente, como pueden ser los smartphones, y no incluye nada más la publicidad que esté en el navegador. Y aún así son muy diferentes. ¿Por qué? Porque los dispositivos móviles tienen ciertas características que los hacen únicos. Empezando por las pantallas, que son significativamente más pequeñas que las de cualquier ordenador. Luego no reproducen todos los formatos. Por ejemplo, el iPhone no reproduce los contenidos en Flash. Tercero, el navegador y la conexión en general de los dispositivos móviles es más lenta que lo normal. Y tercero, porque no se puede montar nada más la publicidad en nuestro navegador, sino también puede ser en aplicaciones o nos puede llegar a través de mensajes de texto o mensajes multimedia. Es por ello que aquellos que apuestan por la publicidad en dispositivos móviles tienen que explorar nuevos formatos y presentaciones, pues realmente estamos hablando de un escaparate totalmente diferente y como tal debe de ser tratado. Pero si analizamos los números, vale la pena cuestionarnos qué tan rentable es. Entonces, pues si revisamos las inversiones de este año, veremos que apenas se han gastado mil millones de dólares en publicidad en dispositivos móviles contra los 45 mil millones de dólares que se han gastado en publicidad en Internet, esto a nivel global. Aún así, expertos aseguran que para el 2013 habrán 6.700 millones de celulares en todo el mundo y se espera que para el 2020 el principal acceso a Internet sea a través de los dispositivos móviles. Es ante este panorama que Google y Apple le están apostando precisamente a los dispositivos móviles. Google ha expresado que todos sus proyectos están enfocados principalmente a los dispositivos móviles, precisamente. Y aunque Apple no lo ha dicho de esta forma, lo ha demostrado con hechos. Basta ver sus más recientes desarrollos como es el iPod Touch, el iPhone 4 y la iPad. Sin duda, me parece que el futuro tecnológico está precisamente en los dispositivos móviles y que dos gigantes de la industria como es Google y Apple le apuesten a ello, refuerza esta idea. Y la publicidad no se va a quedar fuera, de esto no hay duda, pero ser exitosa en la medida que sepa adaptarse y evolucionar con la tecnología y no tratar de adaptar la publicidad tradicional a estos dispositivos. Sin duda, un llamado a la creatividad. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!